Buenos días con todas y todos, particularmente las y los estudiantes que están acá presentes. El Ministerio de Educación tiene siempre las puertas abiertas para ir generando espacios de transformación y que nos permitan discutir las profundas desigualdades que existen todavía en esta sociedad. Si tuvieron la oportunidad y si no la han tenido todavía, les invito a que pasemos por la exposición de las dos agrupaciones ganadoras, tanto de los lanceros digitales como de la Unidad Educativa Municipal Calderón, para que podamos darnos cuenta de cómo están operando estas desigualdades y de cómo también a través de los ejercicios críticos y participativos podemos transformar esta realidad. Tránsito Maguaña es un referente para nosotros a nivel institucional pero también a nivel personal. Este año hemos hecho algunos eventos vinculados con la lucha de Tránsito Maguaña. Los derechos de los que disfrutamos hoy se consiguieron a través de la lucha social. Los derechos que hoy todas y todos tenemos garantizados no nos fueron dados, fueron conseguidos y fueron peleados. Los derechos no se mendigan, los derechos se exigen. Y para poder exigir estos derechos necesitamos uno que es básico y fundamental, que es el derecho a la educación. La educación es el único derecho que nos puede garantizar el conocimiento y la exigencia de los otros. Solamente si tenemos una educación de calidad vamos a poder exigir la transformación de esta sociedad y poder poner en marcha nuestros procesos y nuestros procedimientos que nos permitan efectivamente denunciar las desigualdades, reducirlas y erradicarlas. Quiero agradecer a la Organización de Estado de Iberoamericanos, a la Fundación SM, a la Universidad Central, a las compañeras y compañeros de la CUNAE y de la CONFEÑAE, pero fundamentalmente a ustedes, compañeras y compañeros de estudiantes. Solamente este trabajo organizado permitirá que efectivamente los derechos se garanticen. Les invito a que reflexionemos sobre las propuestas que tenemos en marcha, que veamos cómo la desigualdad configurada en torno al género es una desigualdad material y quede evidente y que está presente en sus propios relatos, que veamos que las desigualdades en torno al pueblo de nacional y de indígenas son materiales y son reales y nos afectan todavía y es necesario denunciarlo y trabajar sobre ello y que veamos cómo entre todas y todos podemos cambiar esta realidad. Muchas gracias, felicitaciones a todos y todas.